El país pierde mayores recursos. Hoy hemos visto contratos que se han gestado en el Congreso Nacional y que tienen un alcance de más de 30 años y que las empresas jamás pierden. El que pierde y el que le toca el bolsillo es al ciudadano. Las investigaciones sobre esto son en el que están blindadas. Hemos visto otra de las modalidades que se... Y en efecto son las organizaciones no guarnamentales que cada vez van en ascenso, que cada vez hemos visto que manejan una cantidad de millones de lempiras increíbles, grandísimas, y que hemos visto cómo entonces muchos de los diputados o muchos de los funcionarios entregan dinero a las organizaciones no guarnamentales para hacer diferentes proyectos y esos proyectos la verdad es que nunca bajan a la ciudadanía para pues tener una mayor calidad. ¿Y la investigación a pesar de esto? Bueno, el Consejo Nacional Anticorrupción tiene la responsabilidad de seguir investigando y de seguir trasladando lo que nosotros podamos respaldar al Ministerio Público. Abogada, más de 11 mil millones de lempiras se han entregado a organizaciones no guarnamentales. ¿Cómo es que el Gobierno de la República se atreve a hacer estas acciones sin tener la liquidación de estos fondos, mucho menos la transparencia en que se ejecuta? Bueno, nosotros la verdad que lo hemos lamentado y lo hemos visto de manera franca el tema de una modalidad más, de ese entregar un gran presupuesto a organizaciones de la sociedad civil, llámese esta organizaciones no guarnamentales. El monto que nosotros manejamos es un monto profundo en donde no hemos visto de manera fehaciente que esos proyectos manejados por organizaciones y entregado presupuesto por diputados o otros políticos lleguen al ciudadano. Esos proyectos que van a venir a fortalecer una calidad de vida precisamente al hondureño, eso no lo hemos visto, pero sí hemos visto contrario cuántos funcionarios y exfuncionarios han desfilado por la senda precisamente de la justicia sin mayor impacto todavía pues porque han puesto en manos de organizaciones presupuesto que al final desconocen y desconocemos las liquidaciones de estos grandes presupuestos. ¿Y aquí se pregunta cuántos han aumentado? Pues hoy hemos visto que en organizaciones no guarnamentales existen más de 5.000 a 7.000 organizaciones de sociedad civil y esto siempre va a ir en aumento. Abogada, ¿y la URSAG por qué no regula a estas organizaciones no guarnamentales? También ellos están confabulados con estas estructuras de corrupción. Bueno, es parte de la estructura del Estado, ¿no? Y más allá es parte de la estructura del gobierno. Y hemos visto lamentablemente también cómo la URSAG ha desaparecido y ha entrado otra unidad con otro nombre con la misma simplicidad de acciones. Es decir, no existe un ente, no existe una unidad realmente fortalecida a lo interno de la Secretaría de Gobernación y Justicia que no solamente pueda aceptar las auditorías una vez al año sino que le pueda dar seguimiento a cada uno de estos proyectos. Oye, en el caso de un mecanismo que ha enviado el presidente Hernández ¿ustedes dan ese voto de confianza? Luego incluso se incluyó a Ferponac también en este... Difícilmente. Difícilmente. Nuevamente, yo repito, estamos a las puertas de que expulsaron a una misión contra la corrupción y la impunidad hace ya unas semanas en donde venía dando la lucha frontal contra la corrupción pasos importantes, casos emblemáticos de corrupción. Y hoy ya no la tenemos. Así como tampoco tenemos a UFESIC y tenemos otra estructura sin las herramientas. Crear un sistema en este momento o pensar que se pueda crear un sistema anticorrupción la verdad es que dista mucho, creemos nosotros, de la verdad. Pero estaremos ahí realmente viendo cuáles son los pasos y más allá las acciones concretas en lucha contra la corrupción. Una última interrogante, abogada. Lo que manifestó el fiscal Luis Javier Santos, la debilitada Uferco. Lo que manifestó el fiscal general del Estado, la conspiración de las redes de corrupción para beneficiar y debilitar la lucha contra la corrupción. La paralela del FONAC. ¿Qué consideraciones hacer del CNA? Compartir al 100% las valoraciones que hace y que hizo en su momento el fiscal Javier Santos, un hombre valioso para este país, así como su equipo. Hoy podemos decir que en efecto existe un debilitamiento, existe un retroceso en la lucha frontal contra la corrupción y pues lo que ha quedado después de tantos años de trabajo es un discurso vacío por parte de los políticos, por parte del gobierno, en esta lucha que al final como sociedad civil tenemos que reestructurarnos. Gracias. 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 Gracias.